Estela Paloni, ¿cómo te va? Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Estela. ¿Y vos cómo andás? ¿Cómo está tu salud? ¿Todo bien? Acabamos con, bueno, con la enfermedad de la EDA, que son los años, bueno, no es una enfermedad, pero no, son otros tiempos. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Vas a ver qué decía el Lono Frondice, compañero querido nuestro, que hace mucho tiempo que somos jóvenes, Estela? Sí, es una juventud acumulada. Exactamente, eso es lo más valioso, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Hoy es el nuevo aniversario de la muerte de Hugo Chávez, que fue el 5 de marzo del año 2013. Y vos tuviste la oportunidad de estar muy cercana a Hugo, no solamente cuando Hugo trascendió a nivel continental, sino previamente, porque vos, yo creo que, no sé si vos participaste, Hugo vino acá en el año 94, creo que estuvo con los compañeros del centro de Yépolo, ahí en la línea. Sí, bueno, justamente lo había conocido en Venezuela, yo le hice una de las primeras, creo que fue esta revista mía para el periódico Nomás Uno, en julio de 1994. Así que imagínate que nos conocíamos desde julio de 1994, cuando él ya se persiló, era increíble, porque era un periodo en que todo el mundo consideraba que, bueno, la izquierda sobre todo estaba pensando que, bueno, era un golpe militar. Porque sí, yo creo que es muy importante contar esto, porque el manifiesto de los rebeldes en esos momentos, que no era solamente un golpe militar, sino que era un alzamiento cívico-militar, porque había muchísima gente que había quedado muy dolida por la primera rebelión neoliberal en América Latina, se dio en Caracas, en febrero de 1989. Y en febrero de 1992 se produjo este alzamiento donde participaban muchos de los que fueron familiares de las víctimas del Caracas, cosa que la gente no sabe. Y en el manifiesto de Chávez era un manifiesto muy, muy, donde denunciaba todas las situaciones de una democracia falsa en Venezuela, que salió y lo sacaron de inmediato a las agencias de prevención, fíjense desde cuándo. Yo, por supuesto, lo tenía porque estaba como jefe de internacionales de una editora general de una revista en México, y tuve en mis manos este manifiesto. Entonces, con esa idea de encontrar un personaje muy especial, cuando él salió de la cárcel en 1994, en Julio Dios, primera conferencia de prensa, diríamos, y tuve la posibilidad de acompañarlo, porque yo le llevé un libro mío sobre la invasión a Panamá, y entonces yo viajé con él en una camioneta. Después de la conferencia de prensa me dio una larga entrevista donde él hablaba ya de su proyecto de unidad latinoamericana, del proyecto de un movimiento revolucionario 200, que era el primero que armó, ya como organizándose políticamente, y donde hablaba ya de su sueño de la unidad de América Latina, porque tenía como su norte a Bolívar. Precisamente, hoy estaba publicando yo de la serie de entrevistas, porque yo tenía muchas entrevistas con él, pero por la circunstancia de andar de un lado para otro, ahora sí estoy terminando varios libros que no había podido terminar en su momento. Y relato esa visión primera que yo tuve, que cuando empezamos a andar en la camioneta, cuando empezamos a acercarnos a todos los barrios más pobres de Caracas, de repente la gente paraba la camioneta, estaba el pueblo, porque el pueblo había entendido que ese levantamiento fue debido a la masacre de más de mil muertos del pueblo en Caracas, en la rebelión de febrero del 89. Todo esto fue muy importante porque cuando yo vine acá, lo acompañé al barrio 23 de enero. Fíjense ustedes, el barrio en que hoy está el cuartel de la montaña, donde él está su perito, sus restos, sus restos están allí, en este lugar, y en ese lugar, en ese barrio, ese barrio todavía tenía muchas casitas, las huellas del ametrallamiento que me hizo acordar aquí al bombardeo del 55 acá en Buenos Aires. Bueno, todo eso, todo lo que él me dijo, las lecturas que tenía, Galeano, García Márquez, entonces vos viste que era un militar totalmente, mucho parecido a los militares que yo conocía junto al general Torrijos. Como yo había tenido esta experiencia especial, entonces para mí era fácil entender de qué tipo de militares se trataba. Y vos viste que nadie quería escuchar, pero cuando salió esa entrevista, en la jornada, en el 1 más 1 de México fue, y también en la revista Proceso, una querida periodista amiga, le hizo otra entrevista, que fueron las dos entrevistas que marcaron, que era un personaje totalmente distinto a lo que querían crear las agencias, las agencias internacionales en estos momentos, y por qué habían escondido el manifiesto revolucionario de Chávez. Bueno, a partir de ese momento se creó una especie de afinidad muy profunda que terminó en una hermosa amistad que el día, después que ya había llegado a la presidencia, yo publiqué en unas revistas acá en línea, me acuerdo, una revista que había en ese momento acá. Acá era el proceso de que también se creó un grupo de apoyo a Chávez. Cuando vino a Chávez yo le organicé una conferencia con periodistas, él quiso ver a la gente del sindicato de Fardasquia, me acuerdo que estuvo Alfredo Ferraresi. Bueno, él pudo hablar del peronismo que le interesaba mucho, muchísimo, había seguido muchas cosas de Trump. Bueno, en fin, que ese Chávez que vino, que después se le hizo un pequeño acto donde había una cantidad de gente muy disimil y entre ellos, me acuerdo siempre de Roberto Guevara, el hermano del Che, que estuvo también en ese acto del, 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 ay, no me sale el, del nacionalismo verdadero de aquí de Argentina, no el nacionalismo supuesto de una derecha antipatriótica. Entonces, bueno, se hizo un hermoso acto ese día donde participó mucha gente, mucha gente conoce, pero gente que creyó en, de repente creyó en este hombre, empezó a creer en este hombre y bueno, por eso hubo varias revistas aquí, surgieron unas revistas que recuperaron el tema de la unidad latinoamericana, la figura de Manuel Ugarte, tan olvidada en nuestros países. En fin, dio lugar a muchas cosas, pero lo cierto es que cuando ese Chávez llega al gobierno, cumple exactamente y la primera cosa que hace, y es extraordinario acordarte de eso, es cambiar esa constitución porque nuestras constituciones son viejas, no tienen nada que ver con estos tiempos y esa, esa constitución extraordinaria que vota el pueblo, porque vota el pueblo, él ni había pensado que iba a llegar a la presidencia, diríamos cuatro años más tarde de aquel encuentro, no había pensado, todo se aceleró de una manera a medida que el pueblo, que él recorrió toda Venezuela, en fin, y dio lugar al nacimiento, porque fue el motor y la base de todo este proyecto de unidad de América Latina. Pero el cambio profundo en Venezuela, porque Venezuela parecía como la gran república democrática, Venezuela tiene desaparecidos, tiene una lucha revolucionaria, tiene de todo, pero todo era democrático, todo era democrático, es decir, hubo un periodo socialdemócrata, diríamos, que, saben que después la socialdemocracia se fue cada vez más a la derecha, y en el gobierno de Pérez, precisamente, es cuando se produce la rebelión antineoliberal, cuando él empieza a hacer los ajustes que ya el neoliberalismo hace en América Latina. Ese Chávez fue tan fiel a todo lo que había sido, y ya, en conjunto con el comandante Fidel Castro Ruz en Cuba, bueno, ya, ahí se hizo una dupla extraordinaria para una América Latina, que, a partir de ahí, después de la llegada de presidentes como el presidente Néstor Kirchner, él siempre recordó como uno de los que más lo acompañaron en su proyecto de unidad latinoamericana, Lula, empezaron a surgir estos gobiernos que marcaron el principio de este siglo XXI, y que lo marcaron, y que hay alguna izquierda que no quiere ver, que no quiere ver, o alguna izquierda, algún sector que se llama de izquierda, que reproduce por izquierda lo que la derecha impone, ¿no? Entonces, pero nosotros tuvimos un momento histórico extraordinario con ese proceso de integración, porque hay que entender, vos no le podés pedir a gobiernos que suben en las condiciones que subieron nuestros gobiernos en ese periodo histórico, con un neoliberalismo que quería avanzar con todo, con otra forma de avanzar sobre nuestro territorio, para poder darse de nuestra América Latina definitivamente. Gobiernos que no tienen el poder, pero a pesar de no tener el poder, hicieron cosas extraordinarias, que marcaron nuestra historia, hasta llegar a la primera gran comunidad latinoamericana y caribeña, la CELAC, uno de los primeros pasos gigantes de ese periodo histórico. Ese Chávez nunca traicionó uno solo. ¿Estela? ¿Estás escuchando? Sí. Se cortó un poquito al final, pero te entendimos. Ahí María Belloni, que está acompañándonos en el programa, que se comunicó con vos y que el lunes tiene un recuerdo muy importante de su padre, que quiere hablar, que quiere hacer una pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Estelita, te pido, mira, me quedaría horas hablando de vos, de las cosas lindas de la vida como son los gatos. ¿Y qué? Pero ya que te tenemos acá en un reportaje, mira, te quiero preguntar lo siguiente. Como vos bien decías, ahora nuestro gobierno de coalición tiene que reconstruir la destrucción que hicieron los calierritas. La gente de papa en el suelo, como sabía decir el NON y tantos compañeros, están pensando, y estamos pensando, yo, en realidad es una pregunta que quiero que vos me contestes a mí. Cristina habló. Entonces, cuando Cristina habló, se evidencia la escatura de Cristina. Cristina es como Saideri, Cristina es como Néstor, Cristina es como Hugo, etc. Sí, sí. Bien. Este, digamos, este muchacho, este muchacho que yo lo quiero mucho, pero todavía no lo quiero tanto, que es Alberto, que es el presidente. No lo quiero tanto porque reafirma, por ejemplo, el decreto 49, que todos sabemos que es un jazd, pero que se abra la licitación de nuevo, etc. ¿Qué te parece a vos? O sea, ¿es posible que nuestro gobierno de coalición se dé maño como para reconstruir la Argentina, como hay algunos de los lemas ahora del gobierno, y podamos reconstruir en América Latina, o Indo-Latinoamericana, esa unidad que fue la década que nosotros decimos que fue la década. de nada. Mira, para empezar esta reconstrucción, en principio, nosotros no podemos ignorar que tres meses después de haber comenzado el gobierno, comenzado el gobierno sobre las ruinas, absolutas, porque si vos estudiás el proceso de los cuatro años de Macri, es el mayor ejemplo del gobierno de Titeo de Virreinato colonial que Estados Unidos nos quiere imponer. No había un solo, un solo de los ministros de Macri y los funcionarios importantes que no pertenecieran a las fundaciones de Estados Unidos. Eso te lo puedo demostrar claramente. De Estados Unidos y otros aliaditos de Estados Unidos que también están aquí. Nosotros tenemos que pensar, claro que hay diferencias, por supuesto que son distintos, como hubo siempre diferencias en el peronismo. Que, es claro, Perón manejaba con una maestría inolvidable. Pero bueno, es decir, todo esto que empezó bien porque estaba un equilibrio, el equilibrio necesario entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner hacían un equilibrio absolutamente necesario para este momento. Tal como por la destrucción que había por los golpes que marcaron América porque Brasil, todos los gobiernos donde hubo golpes de Estado son gobiernos directamente digitados por el golpismo de Estado de Estados Unidos. Y Brasil fue un caso muy importante porque golpeó la unidad más grande del continente que era Argentina, Brasil y Venezuela. era la unidad, la unidad, el centro, el triángulo del verdadero poder de la integración por la calidad de los países que eran la base fuerte de esa integración. Entonces, ya se subió con muchas debilidades frente al entorno. todo lo que... Pero, perdóname, si te iba a preguntar al galo. Yo te digo esta cosita para ir al punto que vos me dijiste, que había creado lo que dijiste. Tres meses después empieza la pandemia. Esto no justifica nada, pero sí te das cuenta que puso un gobierno que tenía que negociar cosas que tenía que ver cómo empezaba por parar lo que hubiera podido ser ya de acuerdo a los acuerdos firmados por el gobierno anterior que prácticamente significaba la entrega del país. No pagaba la deuda o entregaba hasta territorios. Bueno, negociar todo eso. Fue muy fuerte ver cómo manejabas la pandemia en un país devastado, en un país sin fondos, el Banco Central vaciado, todo el dinero fugado al exterior. Bueno, ha sido todo muy fuerte. Entonces, tenemos que nosotros ser cuidadosos, esta Cristina es una garantía porque precisa siempre en cada momento, está ahí con su firmeza, tratando de, por ejemplo, hay muchas cosas que en este momento hay que transformar y se está pidiendo que se hagan. Ahora, todo paso que se da es un paso que se da, estás caminando como el equilibrista en un alambre. Entonces, hay que manejar los términos de la crítica que se le pueda hacer a un gobierno. Ojo, lo que te estoy diciendo no es que si Alberto me gusta o no me gusta o más allá de todo lo que... Acá estamos en algo muy superior. Estamos en un momento donde Estados Unidos está haciendo todo, poniendo millones de dólares aquí para que se caiga todo este proyecto, para romper la unidad tan difícil que es mantener esta unidad porque la unidad en la unidad hay gente que puede no gustarles algunos para nada. Pero bueno, esto es lo que tenemos con lo que estamos peleando. hay que ser muy muy inteligentes, muy claros, muy precisos, con críticas muy inteligentes y no caer en la crítica barata de fulano que camina de esta manera de vengano cuidado. La crítica tiene que ser sólida, profunda, honesta. no compremos la agenda de la pelea doméstica, no estamos en un programa de chisme de la televisión. Olvidémonos de eso. Empezó otro tiempo. Con la pandemia viene una pobreza, viene un mundo espantoso para mucha gente porque viene pobreza, viene más pobreza sobre la pobreza. Entonces sobre todo esto nos están necesitando a nosotros unidos en lo que tengamos porque en la unión, en el camino de la unión, pensemos en la revolución cubana por algo decirte. En el camino de la revolución cubana hubo una unidad que se sabía que en el camino los que no pueden ir más lejos se caen definitivamente se bajan solo porque se caen. Entonces caminemos en un proceso de unión sólida que no nos encuentren a nosotros peleando divididos porque no es un chile de la separación entre el marido y la mujer. Es otra cosa. Es otra cosa. Es una lucha gigantesca contra el imperio, contra un imperio. Y en esa lucha gigantesca seamos inteligentes en la crítica muy profundo, muy severo, no dejemos pasar nada porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer participar activamente en la reconstrucción. esperar de nadie, ser partícipe todos los días de esa reconstrucción y eso obliga a cualquiera a tener que tomar las medidas correctas que tiene que tomar. Perfecto, me parece extraordinario. Solo quiero apuntar Estela que nosotros como campo popular y como gente de pata en el suelo, como decía el nono, sí, bueno, acá me hacen gestos de que soy grandilocuente, no importa, me lo banco. Por supuesto, comparto que tenemos que tener la misma agenda. Yo, como trabajo en el Museo Marvinas y me interesa la soberanía nacional, digo, eso sí, eso tenemos que, fíjate, que es un tema muy olvidado. A mí me encanta, a mí me encanta todo, me encantó el discurso de la apertura de las sesiones del Congreso, me gusta ver a Cristina Alegre y decidida, cuando, a mí todo eso me parece genial. Contra todo. Perfecto, a mí todo eso me parece genial. ahora, hay que derogar el 949, no hay que preguntarle a nadie, tenemos que hacer una pueblada, compañeros. Sí, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer y hay muchas cosas que revisar y esto puede ser un trabajo serio que hagamos nosotros, todos, un trabajo muy serio porque tenemos que revisar todos los acuerdos que hizo el gobierno anterior por debajo de la mesa muy lesivos para la soberanía nacional, muy lesivos. Acuerdos de seguridad que nos ponen en una situación muy compleja que hasta ya nos hemos olvidado que hasta había una base del comando ahí plantada en Neuquén cerca de Vaca Muerta. Entonces, nosotros tenemos que revisar muchas cosas, querida María. En el tema de la soberanía tenemos que revisar los acuerdos. Somos, pero por una vez entendamos algo y nos hemos acostumbrado a decir, bueno, que hagan esto, que hagan el otro. Hagamos, por ejemplo, contémosle a la población porque vos decís tenemos que derogar tal decreto. No, hay que contar todos los días al pueblo, contar pata al suelo, contar con un lenguaje claro y preciso como el campeón la presidenta que nos dio un ejemplo de precisión ayer, contar qué es tal decreto, qué es lo que lesiona, cuáles son los acuerdos de soberanía que nosotros tenemos que pedir que se cambien. Nosotros tenemos que construir. Esa obligación es nuestra. Ustedes, yo, cada uno en tu lugar, en el lugar que esté, tenemos que hacer un programa de las necesidades de surgir en el país y presentarlo públicamente y presentarlo a los gobiernos porque si no estamos a lo reciente salimos con una consigna. Hola. y hagamos esto es trabajo nuestro. Vamos a explicarle a la gente punto por punto lo que necesitamos reconstruir. El de pata abajo tiene que contarle a sus compañeros y también eso le sirve muchísimo a cualquier presidente que tenga dudas para saber qué le estamos pidiendo, qué está pidiendo un pueblo organizado y con capacidad porque si no estamos siempre diciendo cosas pero ¿dónde estamos capacitando a los compañeros? Saltemos del tema de la pandemia y empecemos a marcar la línea marcar línea que es básico básico y al feminismo tenemos que marcar línea porque yo no he visto ningún movimiento feminista que salga a defender una presidenta a la que han atacado por género y es violencia de género ejercida sobre una persona que está bajo un ataque sistemático de una guerra psicológica que aspira a una muerte moral punto totalmente totalmente bueno pero nada más decir esto nada más decir esto sí clase magistral acá me apuntan gracias Estela sí es verdad digamos también que en esa unidad tenemos que ser serios capacitarnos lo sabemos y poner de relieve la responsabilidad que tiene cada una de los movimientos en el movimiento feminista la ajena la copa la izquierda y de izquierda odia a los peronistas y a las peronistas entonces también vemos la discusión correctamente pero cuando nosotros salimos a decir por qué el movimiento feminista no defiende a Cristina tenemos que saber esto también reconocerle acá me dicen que no se rara nada de lo que digo bueno gracias Estela bueno Estela me permitís Rubén Fanesi también está acá con nosotros si te quiere seguramente hacer alguna pregunta hola Estela cómo estás compañera estamos muy desfasados en el horario Valera no sé si no hay problema no hay problema dile para adelante no hay problema con Luis de Liga ah bueno bueno muy bien entonces no bueno me quedé primero bueno me quedé muy atento a tus palabras pero como vos planteás Estela la batalla de las ideas la batalla cultural que tenemos que dar porque realmente las consignas neoliberales se han adentrado muy profundamente en nuestro pueblo hay muchos compañeros que plantean con todos los medios en contra ganamos las elecciones sí pero el accionar y el alargar permanente de los medios en las concepciones del pueblo es que cada vez venimos más débiles ¿por qué? venimos más débiles porque si bien el pueblo quiere echar a los neoliberales porque lo destruyó en realidad no quiere cambios profundos por ejemplo no podemos debatir la nacionalización de las empresas energéticas tuvimos una derrota con Vicentín que inclusive estaba dentro de nuestra fila los que se oponían entonces digo esto que vos decías de dar la batalla de las ideas de poder generar contenido en el pensamiento político en las masas bueno pero esto esto tan difícil ¿cómo te imaginás vos que lo podemos revertir en esa permanente disputa con los que nos tiran ideas desde el otro bando? mira yo te veo yo pienso una cosa una de las leyes centrales en la batalla cultural central es que si nosotros no terminamos poniendo en el lugar debido porque estos no son medios de comunicación nosotros tenemos acá un engendro monopólico de un tamaño descomunal que mantiene todas las radios que tiene que tiene este la las las más altas frecuencias que tiene doscientos sesenta trescientos canales de televisión de que le ganamos es fascismo decir que le ganamos a pesar de los medios no porque estábamos en las calles le ganamos pero si no estás en las calles y en este momento la calle está ganada y va a llegar a un momento en que pandemia o no pandemia como sucedió en Bolivia o en Chile que va a haber que salir a la calle porque el problema de estos medios es que que de verdad que son la mayoría y hacen un daño extraordinario a una población que lo único que ve en estos momentos es la televisión ¿te das cuenta? lo único que ves es la televisión querido y resulta que el grupo Clarín se ha anexado como cien radios más en el interior del país porque por supuesto el inmenso poder de esos medios y no estamos luchando debidamente contra ese inmenso poder porque nosotros tenemos que ir a accionar ante las organizaciones internacionales para instalar el tema a nivel mundial de que esto que están haciendo no es periodismo porque las leyes tienen claramente delimitado que es un derecho de los pueblos y de que estamos hablando nosotros sobre los derechos de los pueblos es un derecho de los pueblos tener acceso a la información veraz la mentira es totalmente condenable el uso de los medios solamente como aparato de publicidad del poder del poder brutal del poder económico brutal del uso del imperio en un momento en que la mentira mata porque los millones que murieron en Irak los millones que murieron y de los millones que están muriendo en el mundo por estas guerras coloniales del siglo XXI murieron por las mentiras periodísticas porque los medios son un arma de guerra entonces si no instalamos esto en la sociedad de que ser arma de guerra para convertir a los pueblos en entes en zombies que van detrás de un discurso y lo repiten y lo repiten y lo repiten y no les decimos al pueblo que tiene derecho a pensar con su cabeza propia no mediante cabezas ajenas que no hacemos un trabajo en ese sentido cultural ¿sabes qué nos falta? la militancia popular la militancia de Masta y pandemia ojo que también son a veces se manejan en el sentido de que bueno no vamos a vivir con sindicatos virtuales la lucha sindical se da se da cuerpo a cuerpo con barbijos o con lo que sea pero hay que volver a la militancia política de base y hay que tener un discurso un discurso claro preciso porque por ahí nos vamos demasiado con el mundo intelectual es una transmisión extraordinaria pero nosotros también tenemos que elaborar en base a toda nuestra capacidad y nuestra lucha cultural el mensaje que le queremos dar a nuestros compañeros que lo van a entender pero muy fácilmente porque ellos necesitan saber que hay otro que lo está acompañando en su desgraciada situación si no hacemos ese mensaje boca a boca en el pueblo si no mantenemos nuestra militancia de base o por qué crees que se ganó estas elecciones pasadas porque hubo un gran movimiento de base una gran militancia y ojo que no se le puede decir izquierda cualquier cosa porque cuando una izquierda se dice izquierda y está contra Cuba contra Venezuela contra Nicaragua contra esto contra el otro contra el peronismo por lo que sea no es izquierda es falso está haciendo un trabajo un juego sucio tan sucio como el que hace la derecha así que también empecemos a instalar en las masas populares contra quien estamos luchando primero definir el enemigo nosotros no estamos luchando contra un enemigo doméstico todo lo que hizo Macri lo hizo por órdenes estrictas de Washington para imponer todo ese proyecto neoliberal que desaparecer al Estado Nacional desaparecer a los sindicatos desaparecer todo lo que sea lucha para agarrarnos como unas colonias nosotros ya no es periodo colonial ya no son tiempos de colonialismo eso se acabó pero que que lo el colonialismo es lo que nos está uniendo los medios estos medios a los que tenemos que enfrentar más decididamente cuando hemos hecho una gran manipulación cuando se ha hecho una enorme manipulación este ante a Karim por ejemplo cuando 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 hacemos solo contestarle a lo que ellos nos dicen responder todos los días a lo que ellos nos dicen no es la forma de luchar esta lucha está hablando en el pueblo lo que significa que los que son sus enemigos los estén adiestrando para que ellos acepten ser condenados a la miseria absoluta entonces este es nuestro trabajo militancia 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 de base Estela como siempre te quiero agradecer tu participación porque ahí las compañeras que están con María y los que están acá conmigo y muchos de los oyentes me lo hacen llegar a través de los mensajes es un gusto escucharte es un alivio escucharte después de haber escuchado Cristina y ahora escucharte a vos no nos reconforta mucho te quiero hacer una última pregunta por tu conocimiento de México de la situación política de México la visita de Alberto el encuentro con Andrés Manuel López Obrador que conclusiones puede sacar de eso para finalizar el reportaje bueno mira más allá de la visita de México que fue importante porque México está dando su lucha muy fuerte muy difícil México está en la frontera con Estados Unidos así que cada paso que da México que también ha pedido el tema de que se repite el secretario general de la OEA ha hecho muchas cosas este grupo de Puebla ya muchos dicen todo no sirve en este momento todo lo que se haga para volver a recuperar algo de lo que teníamos en ese proceso de integración que esa mal llamada izquierda criticaba pero que era importantísima la unidad porque otra de las cosas que le tenemos que travestir a la militancia de verdad es que sin estar con nuestros hermanos uruguayos sin estar contra nuestros hermanos en toda América Latina en Chile veamos compañeros el pueblo de Chile como derrumbó 30 años de silencio veamos lo que está sucediendo en Haití pobrecito Haití el pueblo está en las calles transmitamosle al pueblo porque esto también es parte de la lucha cultural dale a conocer naciéndonos nuestros hermanos en el continente los pueblos se están levantados se están alzados la lucha en Ecuador la lucha en todas partes entonces nosotros creo que todo todo principio de que haya acuerdos de unidad acuerdos son importantes son importantísimos en este momento podemos acuerdos que se están liberando con una gran con una gran campaña en contra porque si vos te das cuenta hay una gran campaña en contra con el presidente López Obrador los medios de edad se realiza todos los días todos los días como la que hay acá entonces pero nosotros supongamos que no es lo perfecto no es un gobierno izquierda no es un gobierno revolucionario vayamos que la revolución cubana Cuba es el único país independiente en el continente portamos de ahí porque lo que nosotros luchamos es contra la dependencia terminar la dependencia que era el proyecto que tenía la CELAC y la CELAC que habíamos logrado entonces a partir de ahí Venezuela donde tiene unas fuerzas armadas patrióticas pero no en todos en todos los países sucede eso ¿cómo crees que Venezuela haya resistido a estar de una forma tan infame que hasta los barcos con medicamentos se los robaban y esto se da en el lujo de decir que la economía venezolana que la economía venezolana le tienen retenido 50.000 millones de dólares en los bancos del mundo por favor a un país bloqueado de una forma criminal porque el bloqueo es un crimen de lesa humanidad entonces me da la oportunidad para decir lo que te estaba por decir para cerrar que también la transmisión profunda es recuperar la unidad de México de la Argentina recuperar los conceptos que estaban en marcha que les faltaban mucho que les faltaban cosas pero que eran básicos para que para que esos movimientos fueran creciendo hacia el futuro básicos entonces no solo pero también que integramos en la Argentina y con esto quiero cerrar compañeros ¿qué diario habla del país del otro país del que queda pasando la General Par hay un país un verdadero país el país profundo está allá hundido porque estamos luchando por un federalismo pero para eso tenemos que integrarlo hasta en las noticias no tenemos una sola noticia del si yo le preguntara a un niño hoy yo soy entre le preguntara a un niño que está pasando en mi provincia no sabe nada que está pasando en Santa no sabe nada que está pasando en la Patagonia no sabe nada y ojo que en la Patagonia están pasando cosas gravísimas cosas gravísimas entonces compañeros no sabemos lo que pasa en la Matanza Estela en la Matanza no sabemos lo que está pasando en la Matanza imagínate ya saliendo de un núcleo de discusión parece que Buenos Aires fuera del país lo siento mucho decirlo yo no soy antiporteña ni cosa por el epido porque son muchos muchos provincianos también los que se han olvidado de su provincia por supuesto lo vamos a decir pero bueno recuperemos ese espíritu compañeros recuperemos el espíritu de la calle recuperemos y haremos como podamos en la forma que podamos porque también creemos que hacemos mucho hablando por Zoom por ejemplo una función mucho más profunda que todo lo demás porque si no puede andar con su radicinto por ahí escuchando por favor luchemos por todo que provocamos otros programas todos cada uno de nosotros elaboremos un programa de cómo luchar con el arma más formidable que tiene el imperio en este momento que son estos medios de destrucción masiva de destrucción masiva las palabras matan en esas manos en las nuestras las palabras dan la vida esos somos nosotros yo me animo a predecir que vamos a hacer unas marchas bastante multitudinarias y que la agenda en contra del partido judicial este año en la Argentina van a ser bastante asistidas digamos esa es la batalla más cercana bueno un abrazo para ustedes queridos gracias por darme la oportunidad de hablar que no crees que te notan porque también se les dice Jesús a Rodríguez en México nos tienen miedo porque no tenemos miedo exacto un abrazo fuertísimo y gracias por el recuerdo de Hugo Chávez Estela gracias a ustedes un abrazo Estela gracias querido si pueden por ahí me mandan algunas a veces yo me gustaría poder reunir algunos de los programas de Radio Rebelde porque hay muchas cosas muy buenas esta noche te mando este programa esta noche te lo mando mi vida y te mando un beso muy grande un abrazo para ustedes en este día y el 8 de marzo vivámosla como que el feminismo dé su salto de calidad y también empecemos a crear y en eso les pido ayuda a ustedes porque estoy empeñada en lo que está pasando con los niños nos hemos olvidado de la violencia con los niños que es feroz en este momento feroz entonces también vemos una mano en esta lucha y contra la guerra contra la guerra querido contra la guerra un abrazo fuerte Estela chau 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 Gracias por ver el video.